Muy buenos días, abriendo las puertas de mi KBD, soy Ludimia Castro, gestora del kiosco Vive Digital, sede de San Antonio, institución educativa San Luis, Belén de los Sandaquíes, Caquetá. Mi código es 211828, bienvenido a mi kiosco Vive Digital. Buenos días, mi nombre es Linda Vanessa, y yo uso el kiosco Vive Digital para hacer mis trabajos. Buenos días, mi nombre es Hermano Criaranda, y utilizo el kiosco Vive Digital para hacer mis trabajos. Muy buenas tardes, mi nombre es Esteban y Garapenago, y uso kiosco Vive Digital para hacer mis trabajos. Gracias.